¿México será la próxima Venezuela? Se pregunta columnista del New York Times. En México parecen reproducirse las condiciones que llevaron a Venezuela a una débil situación donde no hay bienestar económico para sus ciudadanos, donde crece la inseguridad y se pierde la libertad política. Así lo señaló Brett Stephens, columnista de The New York Times, en su columna ¿México será la próxima Venezuela? En donde expuso que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se acerca a gobiernos de líderes populistas como Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, o a la corriente de los Kirchen en Argentina, y el Estado de Derecho se va perdiendo como sucedió en La Nación Bajo el Poder de Nicolás Maduro, sentenció el columnista. Además, Stephens apunta a que López Obrador se formó en el viejo PRI de los años 70, un partido unido en su devoción por el clientelismo, la corrupción y, sobre todo, el control presidencial como medio para perpetuar su permanencia en el poder.